El Papa Japón 2 Sierra Mai, Sergio de Pecura Sao, el grupo, se va por la L5 de Romea Hotel, un colega que recién nos saluda, esta es la señal de la L1 Fox, Papa Tango, nombre de Juan Francisco Valencia, transmitiendo desde Cabimas, costa oriental del lago de Maracaibo. La señal de Sergio, la Papa Japón 2 Sierra Mai, con este Tango Sierra 2000, alcanzó 10 decibeles sobre 9, 10 decibeles sobre 9, vamos a hacer cambios cortos para dar la oportunidad de que todos salgamos y el video no sea muy largo, entonces el cambio para el amigo Raúl L5 de Romea Hotel, tú le das entrada al colega que nos dio las buenas tardes, por favor, entonces Raúl desde Caracas, L5 de Romea Hotel, grupo L1 Fox, Papa Tango, entrega adelante. Ok, correcto, gracias por el cambio, Yankee Víctor 1 Fox, Papa Tango, Juan en Cabimas, Estado, Sucia Venezuela, L1 Yankee, Venezuela 5, Romeo Hotel. Mi nombre es Raúl, estoy acá ubicado en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, aproximadamente a unos 1024 metros sobre el nivel del mar. El equipo con el cual transmite un icon 735 y una antena dipolo B invertida, a unos aproximadamente 14 metros sobre el nivel de la placa, de un edificio de 20 pisos aproximadamente. La potencia que estamos usando es de aproximadamente unos 150 watts en el aire. Esta es la información, te voy a pasar la palabra a la estación que va a entrar en cinturía, y posteriormente se la vamos a pasar también a un colega Sergio, a la Papa Zapondó, Sierra May de Curazao. Adelante la sesión que está pidiendo comprendido, como previsto, Juan de Cabimas, y como previsto, la L1, Francia, Papa Tango. Este es la señal de 95, Romeo Hotel, Raúl de Caracas. Adelante. Ok, Raúl, escuchado y 100%, saludo al amigo Sergio, allá en el norte de la península de Paraguaná. Espero que esté muy bien, tiempo ahí que no la escuchaba. Espero que todo esté muy bien por casita, el amigo de Cabimas también. A mí me gustaría, me diera un equipito de esto. El 761, es buen equipo, me gusta ese equipo. 761, 765, son buenos equipos. Bueno, perfecto. Raúl, ¿también tiene ese medidor que tienes allí? El medidor de estacionario, batímete. Entonces, yo he querido comprarme uno de esos. A mí me encanta ese medidor, lo grande que es. Es muy importante tenerlo de ese tamaño. Bueno, entonces, chame para el amigo de Cabimas, llevé uno Japón, Francia, Francia, Papatango, como que es la cosa, sí. Francia, Papatango, creo que es, llevé uno. Todos los que están en el Yankee Víctor, 4 Bravo Hotel, Hotel. Ok, regálanos tu nombre, por favor, que es 4 Bravo Hotel Hotel, 1 Francia, Papatango. Ok, Tegería, Tegería, Corea, Pedro. Ok, Pedro, de Tegería, muy bien. Muy bien, señor. Bueno, los equipos que tengo allí son los 765, un 751 y el con el que te transmito 781, antena Mosley, todo 67B, 7 elementos apuntados hacia el sur en este momento. Con tu permiso, Pedro, la lleve 4 Bravo Hotel Hotel, desde Tegería. El cambio es para la Papa Japón, 2 Sierra Manila, desde Curaçao, el amigo Sergio, adelante. Sergio, entrega, llevé uno Foxrot, Papatango. Ok, gracias, llevé uno Foxrot, Papatango, Juan. Ok, al 100% tengo la grabación y también la filmación por este lado. Está al 100%. Ahorita, en unos minutos lo voy a editar, después ponerlo en YouTube. ¡Gracias!